hola amigos de youtube soy Predator y gracias por estar aquí hoy conmigo en estos 50 suscriptores la celebración de nuestros 50 suscriptores y os quiero dar la gracia a esos 50 suscriptores aunque sé que hay algunos que están esperando este vídeo para desescribiros que no quiero eso quiero mis 50 suscriptores ahí dando la cara por mí y como lo prometido es deudar estoy enseñando mi careto aquí la pose guapa y os quiero dar la gracia a esos 50 suscriptores por apoyarme y seguirme y aguantarme mis bromas aguantarme mi mancada y aguantarme de de todo aunque este vídeo sea un va a ser un cortito voy a hacer un resumen general de lo que va a ser mi canal mi canal como ya sabéis está dirigido a lo que es el mundo gaming de los juegos y sus simuladores como juego como los juegos de r6 farming simulator arma 3 x plane eurotrap podemos también traer y poco a poco vamos a ir remontando vamos a ir remontando vuelo porque esto es mi os estoy dando la llave de mi casa de mi querida casa veis mi salón ahí guapo y os quiero dar la bienvenida a partir de cuando se se incluye este vídeo en el canal a los demás suscriptores os quiero dar la bienvenida y las gracias personalmente a esos suscriptores y a los que están ahora mismo por suscribiros y si que y también daros las gracias por el apoyo que me estáis dando este canal lo abrí yo gracias a jefe y a kimmy porque de esto soy un novato un noob como se podría decir y lo abrí porque con la idea porque que me gustaría enseñar lo que yo juego mis mancadas que yo hago y nada decidí que era el momento de abrir mi canal y enseñarme al mundo que conociese mi juego desde mi perspectiva y también para conseguir amigos amigos como tales como ya ya tengo como es aldana como es sara como como es castell como es kimmy como es jefe como es víctor como el gato amigos y como todos ustedes como mis 50 suscriptores y los que vendrán lo que vendrán porque soy mis amigos soy mi querido y lo que estáis ahí apoyándome a pie de cañón en el canal por ello os quiero dar las gracias sinceramente de todo corazón y que me perdonéis si en algún momento me tralimito en en algunas palabras o ahora mismo porque estoy nervioso en estos movimientos de cámara que son son amo una suciedad para los ojos y y quiero que lo celebréis conmigo estos 50 suscriptores y gracias también quiero dar las gracias a kimmy porque está ahí intentando publicitar mi canal ahí a hierro y claro pues eso nadie lo hace por lo menos aquí en español eso nadie lo hace mira tú al final me emociona y todo y bueno ya está ya os enseñé mi cara mi carita bonita y ahora mismo no puedo hacer un setup de lo que es donde yo juego porque está está estamos de obra por mi casa ahora mismo no lo voy a enseñar y encima de todo porque tengo la cámara sin hacer también y eso no es presentable ya lo haré y este no va a ser el último vídeo que es grave como con la cámara espero que se escuche bien espero que se vea bien porque es desde el móvil porque porque no como no tengo cámara web que pronto lo tendremos a ver si alguien me lo regala no quiero decir nada y pronto tendremos una cámara web por lo menos que se vea bien así de las buenas citas para hacer los directos con mi careto ahí impreso y nada y no sé más que contaros porque estoy ahora mismo nervioso no sé más que contaros pero bueno estoy viendo aquí la tele no pasa nada se paga porque lo que me quiero centrar en ustedes bueno mi canal ahora mismo está abriéndose el camino y poco a poco y con la ayuda de ustedes me gustaría ir haciendo más vídeos de juegos nuevos series nuevas y que espero que os guste y aquí me tenéis para lo que haga falta a un amigo a un amigo de en serio no me veáis como un youtuber mirarme como un amigo si me tenéis que contar por privado por privado si me tenéis que contar un problema me lo contáis yo intentaré solucionarlo a mí me gustaría que si no os gusta un vídeo que me digáis el por qué para intentar solucionar porque esto poco a poco lo va a ir construyendo ustedes este canal poco a poco lo va a ir construyendo ustedes vale a mí no me gusta si es lo que digo que a mí no me gusta que a mí me impongan si yo estoy jugando un juego no vete a este juego juega a este juego por fin y después juega al otro no no ni mucho menos no si yo estoy jugando a ese juego es porque yo quiero no es porque nadie nadie me lo haya pedido bueno si hay veces que me lo pide gato como por ejemplo lo de farming pero bueno lo hago pero si a mí me gusta me gustaría hacer un directo de ese juego en ese momento en ese momento por favor no pedirme que os haga directo de R6 o que juegue con jefe porque están en R6 sé que os aburre sé que os aburre por ejemplo farming porque es siempre lo mismo cosechar pero bueno pero ahora después vendrán cosas guapas modificaciones que si que si vamos a poner esa partida en en multiplayer para que todo el mundo pueda contribuir en lo que es la graja y os quiero hacer no sé si esto es un ¿cómo decirlo? os quiero decir que que claro vamos vamos a ser más directo de R6 vamos a ser más directo directo de farming simulator y vamos a ser más directo de X-Plane ahora mismo ahora mismo de farming simulator os quiero hablar chicos la gente que tenga farming simulator que se lo quieran comprar o eso que lo tengan ya voy a voy a poner voy a preguntaros a través de este vídeo a ver si quien tiene el farming simulator y quien le gustaría jugar conmigo depende de los comentarios que vea pues ya os iré escribiendo ahora mismo los servidores de farming permiten 16 personas 16 vale ahora mismo pero bueno haremos algo para que venga más gente y alquilaremos un servidor cuando tengamos plata pues bueno sin más interacciones gracias por estar ahí soy Predator y gracias por estar directo el directo perdón por el vídeo y nos vemos esta noche con más R6 con Kim esperemos que esté Kim esperemos que esté a la gana esperemos que estén todos los colegis y vamos y mancaremos un poquito venga mi gente un abrazo hasta luego bye bye